Bienvenidos a Versatile Sparks Jerry Mina se metió con otro argentino El colombiano reavivó la polémica tras las semifinales de la Copa América y se fue al cruce con Emiliano Buendía Así titula el diario OLE de Argentina el careo de Jerry Mina con Emiliano Buendía en el encuentro por Premier League entre Everton y Aston Villa lo que fue una acción normal del partido para el portal argentino el defensa colombiano reavivó la polémica de la Copa América con lo sucedido entre Toffis y Villanos Hay una imagen inolvidable en las semifinales de la Copa América el vivo Martínez de un lado y Jerry Mina del otro ¡Mira cómo te como! le dice el arquero argentino e inmortaliza la frase que hoy en día se volvió un latiguillo A pesar de que tras el partido quisieron poner paños fríos a la situación la polémica sigue y esta vez en el cruce entre Everton y Aston Villa que terminó 1-0 en favor de los visitantes el colombiano tuvo un encontronazo con Emiliano Buendía quien además fue el autor del gol Este sábado en Godison Park el defensor central de 27 años se enfrentó con otro argentino y esta vez no fue el Dibu Martínez Sobre el final del primer tiempo se dio un tiro de esquina a favor de los Toffis y el colombiano se cruzó con Buendía Es que el delantero aseguró haber sufrido un golpe por parte de Mina pero este lo negó por completo En ese instante la transmisión captó el careo entre los dos y rápidamente el árbitro del encuentro intervino para que la situación no escalara Si bien decidió advertir a ambos no recibieron ninguna amonestación y rápidamente la tensión se disipó comentó el diario argentino ¿Estás de acuerdo con la relación que hace el diario Olé entre ambas situaciones? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a VersaTel Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto